20 que nos visitan, quizás uno o dos no toman Si, Ronaldo Bonilla, la vida en El Salvador es una belleza, sinceramente Aunque uno no tiene lujos ni nada Pero tiene una vida más tranquila Menos estresante Menos complicada Miren, pues, los bichos pueden tener un día de trabajo En la milpa, digamos, porque ya van a empezar a sembrar ellos Digamos que durante la mañana trabajando en el monte Y tal vez en la tarde se les antoja una tilapia asada o frita Pues simplemente se viene uno a pescar Y a eso de las 3 de la tarde uno ya está comiéndose una tilapia frita Entonces es la gran ventaja de vivir aquí en el país Carlos Dimas Vázquez, saluditos A Pachino, dice Pachino, el rey cangrejero, dice No, si a veces anda con todo, Pachino No, si a veces anda con todo No, si a veces anda con todo Reparativo Machu que se lo están para la sopa pero la sopa de él no es la olla, pero ahí venía una lata de jalapeño también ya van a ver cómo quedó la sopa, ya se van a servir los bichos un saludo para el chino quiere carlos Dimas saluditos carlos Dimas huele a cloro el agua puede ser que si no lo pensé miren de que si agarre agua del chorro a ver si no arruina la sopa una vez hicimos así y arruinó la sopa el cloro eso si no lo tomé en cuenta nosotros digamos que rica carlos corea dice antes de la sopa no tiene que faltar el trago no si el trago ya lo vienen echando desde antes de salir de la casa Hernández Cartagena saludos bichos donde andan ahora aquí en los chilamates en Nueva Concepción piensa que son mentira que no quiere otro chile diablo explíquese bien que mal pensado ah el de bote no quiere chile de bote dice de bote no solo de palo le gusta no pues si no los de palo le dio para chino pues están los de lata también es bueno cual te gusta mas el de palo o el de bote los dos de este el de lata es bueno también ella en la grabación estaba viendo yo cuando lleve a William ahí a la clínica que tenía bien jodido el dedo se cayó el celular dos veces y una de esas veces que hablan el dedo le cayó y quedó grabado daba mala suerte ahí se los doy Sandra Aguilar si si me parece que si que trabajó para nosotros un tiempo saludos ahí a Bartolo por si lo miran con Bartolito me lleva bastante bien yo donde están las tortillas viejito donde están las tortillas el suyo pruébenla para ver si no se haga cloro ella es que cuando empiece el invierno pues entonces empiecen a tirarle bastante cloro al agua esta buena esta rey Lázaro Morales saluditos esta bien moreto Hernández Cartagena fíjese de que todo lo que tiene que ver con cacería lo hemos suspendido ahorita por la situación actual del municipio si para evitar inconvenientes con las autoridades en el monte pues no estamos saliendo de cacería ni de día ni de noche Juan Antonio Romero dice he tenido comunicación con Tavo que cuenta de estar en Estados Unidos no se fíjese viejito solamente se que está en Texas y hasta ahí es que yo no soy una persona que no soy muy comunicativo pues muy sociable este yo de vez en cuando intercambio mensajes con David con Tavo con Jorge con Jaime con todos los amigos del canal verdad y hasta con mis hermanos a las 500 intercambiamos mensajes pero yo normalmente siempre estoy ocupado cuando a mí me queda tiempo libre tal vez es en la noche y en la noche pues me pongo a cenar y trato de ver la novela de ver una película pues de ahí sigo editando en la computadora hasta hasta ya bien tarde entre las 11 y las 12 en la computadora entonces mi vida es el canal pues en eso se resume todo mi vida es el canal entonces entre que ando grabando y paso editando y subiendo videos pues se me va todo el tiempo entonces que yo tenga tiempo para una llamada con uno de los muchachos no incluso con David yo ya tengo como un mes que no hablamos por teléfono colomete 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 la sopa diablo este vidrio si es recio para el chile que barba a donde si la regó fue con el habanero por las orillitas le iba comiendo y se hacía loco no pica tanto dijo a un ladito lo hizo después el habanerito si Reina Castillo dice saludos para Modesto desde Nueva Jersey gracias gracias se quemó esta buena la sopa esta buena la verdad que bonito tenemos una vida bastante bonita vidrio ah si si echándose el trago esta en verdad ni la cara arruga dicen vidrio si si la cacería tenga paciencia bicho de todas formas no ha empezado a llover como se debe cuando ya empiecen las tormentas nosotros ya tenemos ubicadas las zonas donde vamos a ir a hacer cacería de la blanca bicho y nosotros el basil que nos echamos es buenísimo a mí me gusta porque nos vamos a la mañana miren desde temprano nos vamos a hacer cacería de la blanca al monte a eso del mediodía agarramos para el embalse y hacemos a las blancas asadas entomatadas o en arroz y pues aquí a la orilla del embalse entonces si uno quiere pescado también saca pescado normalmente yendo a la atarraya en el carro por si se antoja un pescadito no hay vida mejor que esta ellos pescados asados se ven buenos estos si se ven buenos y ese guapo le va a dar amo de esto William 5 mitad a 1 como lo cuida mire como le da ris para chino que muera en el monte y hasta aquí me llega el gran tufaguaro después que yo le enseñe mire para chino que va a morir al monte vamos a decir después que le enseñe el yerno un trago ahí con el jugo del chile ni vergüenza le da decir para chino que el me ha enseñado y ni puede que sabes que me ha enseñado si hombre Dimas venga a visitarnos cuando guste hombre ah en Apanta fíjese que a mi me gusta Apanta y hemos querido grabar ahí una buena cangrejeada pero una vez lo hicimos y nos fue mal en la quebrada de Apanta ahí por donde esta la piscina en el nacimiento ahí nos fue re mal para ir a hacer una cangrejeada ahí necesitaríamos de dos cosas primero un guía que nos lleve a los lugares buenos para la cangrejeada y la segunda guía sería transporte porque mi carro no llega ahí lo hago pedazos en esa calle ahí vi bastantes palos de paterna a la orilla de la calle ahorita deben estar chulas esas paternas gracias Ronald gracias es que yo tengo videos de Apanta este Carlos yo tengo videos de Apanta ya no me acuerdo como les puse pero que he grabado en Apanta ya lo hice si me gustaría ir a grabar pero más completo caminando por el cantón y todo eso pero es que de verdad el acceso a Apanta no se puede llegar fácilmente pero si estamos hablando de la entrada de aquí buscando por el Matasano si uno entra por el lado de aquí de Santa Rosa creo que es más accesible pero dicen que hay una cuesta un poco fea dicen pero al rato viejito donde si tenemos ya bastante tiempo que no vamos es a Santa Rosa huachipilina hacer una cangrejeada ahí si no entendemos que fue lo que sucedió pues de repente los cangrejos desaparecieron fue después de los huracanes de hace dos años fue después de los huracanes de hace dos años va para los que dicen de que Ovidio no come chile que solo hace la paja en pines el chile no mordidita pero con semillas esto esta bueno eh hijo de la gran hasta a mi me dolió la jeta hijo de puchica hasta a mi me dolió la jeta si todo el chile se llevó con la mordida y ese si es cole gallo no tampoco no pero el chile que nos dieron allá en el caserío este donde se puede poner el agua ese si era cole gallo en capulín el cole gallo si ese cuando lo probé me quemó la boca ese es cole gallo si al rato al rato viejito si tiene familiar o amigos que quieran este hacer barra una cangrejada podemos ir si solamente es necesario pues nada más tener un poco de orden a la hora de andar grabando pues no pues muchos restringen los videos y pues llega un punto en el que no son simples restricciones sino que ya son digamos faltas mayores ¿Modesto? y que le he hecho para Chinos que esta bien alejado needs Vea pa Chinos va a另外 aquí de sequita aquí de sequita se ve Voy a olvidarlo va para aca mi amigo y también gracias a dios nunca los he visto pelear pero aquí hay una regla el bolo pleitisto se amarra al palo y se deja hasta mañana sí nos dijo hernán porque siempre andaba rodeado un montón de cherova y se echaban trago a lo bruto o sea eran cajas de cerveza y de guaros y con tanto relajo nunca peleado es que mire louis me dijo aquí el que hace desorden aquí lo amarramos en un palo hasta que le pase la bolina y pues tiene razón verdad bueno yo voy a cancelar la grabación y voy a seguir con la transmisión en un momento voy a comer a hacer pruebas de sonido pero para que no va a meter mi leñazo voy a dar una para chino para que lo coma vamos allá vamos a ver andamos bajando un mango no esa rama es esta jaja mirenme dice molesto que este es un mango alcanfordis ustedes que dicen pochino jajaja mirenme jajaja andó cansado vea vea comece un mango ove pachino como hace este mango si está bueno ya le vamos a enseñar por ahora les estoy diciendo pachino es por el canforro y porque nunca hemos venido a comer mango aquí si quiste miren cómo está el suelo miren qué barbaridad de mango eso sí aquí se puede venir a comer no a vender si no le van a jalar las orejas y no le va a gustar porque las van a retorcer qué mango es esto me da risa ver a modesto ahí brincando a ver si lo alcanzaba esta es una rama que se ha quebrado ha agotado los mangos ya este palo es un buen mango y yo aquí lo metido merece un montón de avispas de abejas están comiendo mango ese mango está bueno este mango creo que todavía está bueno si hombre william es una picadora para mango igual yo si me arpa el mango quizás es mi fruta favorita porque yo si como mango saben que es la ventaja de este mango tan rico este mango miren bichos no es hilachoso es bien cremoso ustedes lo muerden y no pasa nada hasta la cáscara es blandita pues aunque usted no lo crea pero esos que están más altos se alcanzan con la vara quizás ahí están unos y yo no andaba grabando estuvieron a punto pero a punto de ver como modesto me metí un leñazo en la cabeza si por poquito a los boquitos me revienta la cabeza de un leñazo si se cae de un leñazo se cae de una casa si por poquito sale si por poquito de uno si por poquito de uno si por poquito de uno ¿qué pasa? si por tenía uno si por sitio y este mango se ve bueno este también cayó mira para chino quizás hoy ha caído veanlo recién reventado este mango se está cayendo esto si le queda esto si le pega esto de que se cae de bueno este está bueno este ya está como sazón aquí tiene el golpe ah pues si ya está sazón por eso les digo se ven verdes pero no lo están este creo que es mango de oro porque no creo que sea tommy debe ser de oro en la casa había un palo quien tiró los mangos para allá o sea cayó y y y y y